de forma que quiera, porque la verdad que tiene una excelente carrera. Él tiene, se lo dije el otro día personalmente, lo digo ahora acá, igual lo digo siempre, tiene lo mejor que puede tener una persona, que es que no vas a conocer nadie, ni en el medio, ni fuera del medio, que te hable mal de él. ¿Por qué? Porque es un amor, es un gran tipo, es una persona, pero es un ser especial, se me pone la piel de gallina y no te miento, porque la verdad que tiene una humildad como pocos. En las recontra buenas, en las malas que las astuvo y ahora que está de vuelta en las buenas, siempre se mantiene en la misma. Totalmente. Señores y señores, realmente es un placer para mí presentar a un amigo, Matías Ale. ¡Bienvenido, Matías Ale! ¡Bravo! ¡Necesito tu crack! ¡Todo a la vuelta, todo a la vuelta! ¡Todo a la vuelta, Matute! ¡Se vino de mergana, Matute! ¡Se vino vestido! ¡Tenemos, tenemos, tenemos ganado de los gallinos! ¡Más, la vaina! ¡Pérsico! ¿Por qué viste tanto, Matías? ¿Aquí es guacho, no? ¡Chiquito! Tuve un eventito, tuve una... Me falta ya y después, ¿cómo es? Sí, tranquilo, va a dar toda la vuelta. Yo lo voy a recibir, sé que no da, pero es más lindo, es más lindo. ¡Sí, sí, sí! No, no, es más lindo, es más lindo. ¡Está muy divertida, eh! A ver, esperá, esperá, esperá. Un huevo para Matías Ale. Sí. ¿Quién la adivina? Quédate acá. A ver, el perfume. ¿Quién la adivina el perfume de Matías Ale? Ok, esperá, porque es conocido, esperá, esperá. Sí, yo la... ¿No es el Paco Ravane? No. Me voy. Yanina, dale. No es el Paco Ravane. A ver. Porque es conocido. Ponelo, Yanina. Le voy a tirar una punta. A ver. Uy, pará, se me tiró. ¡Uy, pará, Matías, pará, pará! Desinifiando. Guarda. ¿Qué, qué? No le tiré la bigota al león. No le tiré la bigota al león. Me puso la cola, me provocó. No, 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 no. Una cosa de solera, así que hacer... No, no, pero te moviste, no, no. La verdad, ella se... No voy a hablar de sexualidad, pero hace seis meses que no conoce a nadie. Seis meses que estás sola, pa. Yo lo conozco a Matías, estuvimos juntos al tren en un programa jugando. Bueno, ¿qué es el pollito? ¿Y el perfume? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo no sé. Otra vez, sí. Paco. ¿Cuál es? Pibes. Y lo marca. Es una mezcla, ¿puedo decirlo? Yo mezclo. ¿Vos mezclás? Mezclo. Perfume de mujer. Había alguien que mezclaba también, ¿se acuerdan? El actor. Y perfume de varón. Qué raro, ¿no? Yo también mezclo. El de mujer te uso... ¿Lo mezcló en farén? ¿Lo digo? ¿La marca? Sí. Alien de Thierry Muller. Ah, sí, me parecía que... Y el de varón, el aqua de Bulgari. Ah, ¿y qué le metes así? Sí, le metes... Ah, la puerta que mezcle. Es como una piedrita, la. Es una piedrita. Es una piedrita, sí, chiquita. ¿Sabés quién dijo que vino a... Espérate, Mati. Me siento acá, pensé que ya me iba. No, no, espérate. Vino acá que dijo que mezclaba cuatro. Hace un plan. No, yo soy enfermo. Huevo Müller. Huevo Müller. Dijo que mezclaba cuatro. Mentira, mentira. Mentira, que va a mezclar. ¿Por qué? No tiene ni dos perfumes, chiquito. Mi hermano, boludo. Dijo que sí. No, lo mezclaste. Cuando se le están terminando. Me metió el huevo. Un perfume de Farmaciti. No sé, eso no sé. Eso es todo un beso a la gente de Farmaciti. No, no, no. No, no, no. No entiendo. ¿El mate se fue de gira? ¿Qué haces, pollo? ¿Qué haces, Matute, hermano? Un huevo para devolverte todas las cosas lindas que... No, no, pero no. Festejamos el otro día el cumple del pollo. Empezamos el cumple ahí en Santa Crepa. Y después de las 12, antes de que el pollo se nos vaya, porque arranca a las 5. Ah, pensé que no iba de gira. Viste. Y me dijo cosas tan lindas. La verdad que... Algunas de ellas fueron públicas, ¿no? Bueno, hay que decir... Me van a hacer llorar, porque si me pongo a hablar emocionalmente, aquel zángano que tenés ahí, ese sí vino a verme a la clínica. No seas, boludo. No, no seas, boludo. No seas, boludo. Sí, dejá, dejá. A mí no me molesta, ¿eh? Pero ese que está ahí, lo digo públicamente ahora que te tengo acá presente, él vino a visitarme cuando yo estaba internado. Dos veces vino. Un crack. No, no. Lo que yo... Vino al lugar. Era Ivo de Santa Crepa. Invítame al cine. No, lo que voy a decir es que lo que yo le expresaba a Matías, lo que yo le expresaba a Matías personalmente, era algo, era como, más allá de que... Bueno, la gente lo conoce, viste que Matías Aleph es transparente. Lo que yo le expresaba era, como yo hice 12 o 13 años de notero, y es un laburo bastante difícil, y en líneas generales al notero le hacen pis. Es ninguneado. Es ninguneado. Sí. Yo le marcaba a Matías, que tanto él como Nico Vázquez, lo pongo a la par para ser sincero, pero Matías todo el tiempo era como... Matías siempre fue nota. Primero porque siempre estuvo alto, y después te remató todo. Y Matías Ale no distingue canal, no distingue afinidad. El tipo siempre bueno, paraba y hablaba con todo. Y a mí me dio una gran mano, Matías, una gran mano. Y siempre seguívo siendo el mismo, no importa hacia dónde iba mi carrera ni hacia dónde iba la de él. El tipo maneja una línea de humildad, un hilo de conducción, que es excelente. Y entonces, como cuando siempre se dice, este es un favorito, hay que decir cuando la gente es buena como él. Y cuando le pasó lo que le pasó a Matías, no yo, todo el medio artístico, todo, porque en el medio se sabe todo, sufrió por él. Y esto es real. Y todos queríamos saber cómo estaba Matías, porque sos buen pibe, te lo ganaste, hermano. Y te dije, tenés el cielo ganado, es real, te dije eso, ¿no? Sí, sí, me dijiste cosas muy lindas, gracias. Pero sos un hermoso, sos un hermoso. Gracias, gracias, yo también puedo ser hermoso. Es real Matías. Bueno, nada, salgamos de este estado, ¿no? No, pero ustedes venían con Chofi, con Chofi, todo bañaba a furia, entre yo les cagué la vida. Con amigos así, el chabón venía y se ponía a llorar acá, ¿me das un vasito? ¿Encarás por Instagram? ¿Sí? Sí, ¿Encarás por Instagram? Sí, manzana. Pero, ¿cuál es tu encaré principal? Ay, Juancito hermoso. Escuchame, necesito saber quién te maneja las redes. ¿Yo? No, boludo, le digo. ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? Perdón, perdón. Digo, ese me encanta. Ok, no sabía, ¿cómo es? Me encanta el diseño de tu Instagram, ¿me podés ayudar a quien te lo diseña? De 10, 3 te contestan. Ah, es un buen promedio. Es un buen promedio. ¿Sabés cuál es buena para entrar? ¿No va por ahí? No, no, me hace morir Dios. Un amigo, un amigo está... Sí, claro, un amigo. No, verdad, verdad. Esos siempre son amigos, todos hablan. viendo tips de seducción y de búsqueda, ¿viste? Tipo hitch. Sí, sí, sí. Hay uno que me dijo otra vez que me llamó mucho la atención y está muy bueno, que es, vos lo que tenés que lograr en la primera conversación, en la primera, cuando le interpelás a la mujer es... El primer contacto. Claro, es que, obviamente que hay una respuesta. Y luego la comandás, una mujer de seguidores y que muchos le escriben lo mismo, probablemente no te responda si no hay un interés inmediato. Pero vos quizás, si lográs vencer esa barrera, tener un ida y vuelta, lográs tener una conversación y mostrarte vos más allá de tus fotos. ¿Cómo hacés para tener una respuesta? Vos le pones, escuchame, tenés una, hay una foto tuya que me encanta y otra que me parece malísima, saliste horrible. Y le ponés eso. ¿Eso, güey? ¿Eso, ponelo? Pará, pará, pará. Sí, está mal, porque querés saber cuál. ¿Qué mina no te va a poner cuál? Y no sé, vos ahí le pones, ¿cuál querés saber? ¿La buena o la... Pero es medio larga la charla, tengo miedo de una respuesta. Se me fueron seis meses, boludo. No, no, ahí ya arrancaste, ahí ya arrancaste. ¿Y ya te dicen que no me interesa lo que pienses? No, no, no te responde, pero no hay tantos escrepantes en la vida. Hay una razón, en la que le ponés que saliste mal, querés saber cuál es. Obvio, querés saber cuál es la mala, querés saber cuál es la foto en la que estuvo mal. Te banco, está bueno. Te vas ahí. Bueno, es un tip. No está mal, me parece que me ha parecido bueno, lo voy a implementar. Mati, te vamos a poner a prueba. Te vamos a poner a prueba. ¿A mí? ¿Qué? Te salió de nuevo, Pérsico, te doy un abrazo como corresponde. Sí, sí, medio pelo, pero bien. Frases que has dicho a lo largo de tu vida, de tu trayectoria, queremos saber si seguís pensando lo mismo. ¿Está bien? ¡Uy, qué peligro! En realidad, si seguís sosteniendo algunas de las frases que han pasado. Chicos, tuve dos internaciones, se ha dicho mucha boludez. Bueno, no todos hemos dicho cosas. Me están inmolando, me están... Va la primera, va la primera. A ver. Dijo Matías Ale, estoy solo, pero obviamente tengo carocito. La palabra carocito me... Y ahora carocillos lo cambié por asuntillos. No es más carocito, porque me dijeron, no, eso es muy... Mirá arriba, el zorro pierde el pelo, pero no las mayes fuerte. Eso no lo dije yo, ¿eh? No, no, ese es el titulo. El diario, el diario. ¿Qué diario copado? El diario La Plata, el diario La Plata. ¿Qué diario La Plata decía? El diario El Día es el diario más conocido de La Plata. Pero esto es de la playa, no, esto es de playa. Es tranquilo de todos, de todos los lados. Me encanta, me encanta. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Con la frase de Matías. A ver. A ver, Matías dijo... La digo ahora si querés, la digo en vivo. No, no, metele, metele. Matías dijo... A ver, yo dije... Poné play. Ponelo, ponelo, ponelo. Yo la sé. ¿La sabés? Yo la sé. Matías dijo... Ahí está, ahí está. No tiene ningún sentido vivir ansioso y correr. En un contexto un poquito más serio lo pude haber dicho, no sé si lo mantengo, sí, sí, lo dije. Lo único que estoy viendo es que es la misma foto. No, no, pero... Es la misma foto. Busquen un poco más, muchachos, mil fotos, Matías Salé. No, no, pero son, este es otro diario. Ah, vos decís si yo las dije o si las he sostenido. ¿Qué pensás ahora? Absolutamente, sí, 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 yo descubrí que hay otra forma de vivir la vida. ¿Eras ansioso? Yo sí, ansioso, corría, todo junto. Sí, todos somos ansiosos. pero qué llega a haber, contame, perdón, porque en el medio salió la charla, ¿qué fue lo máximo, así como, de que llegaste a hacer de laburo, presentación, vos sos un hombre de mucha presentación? Sí. ¿Qué tenías en un momento que te sentías colapsado? Y yo me estaba haciendo el bailando, en ese momento, te quema, te quema. No, sí, pero yo estaba haciéndolo bailando, hacía, grababa Patito Feo, y tenía que ver, o sea, año 2007, 2008 creo que fue, y un día volviendo de un desfile a beneficio en Lobos, yo estaba en moto, y estaba volviendo en moto y de repente se me apagó el CPU, pero se me fui a negro, se me apagó, y no me pregunté por qué, ni cuánto tiempo pasó, me levanté, me desperté y estaba en el carril de enfrente, con la moto, o sea, reaccioné, y no sé qué fue lo que me pasó, reaccioné, y estaba en la... No llegaste a caer, no, estaba en la ruta, pero no sé cuánto duró el que me fui a negro, pero me abrí los ojos y estaba en el carril de enfrente, me tembló las piernas, paré, dije, bueno, es hora de parar, toda esta locura, llamé, suspendí los ensayos, y en ese momento me di cuenta y dije, yo me voy a terminar matando, y además matando por qué, cuál es la zanahoria que queremos alcanzar, qué más querés, yo estaba, ahí bailando, patito feo, presencia, y, ¿qué más? Yo se lo dije a Fantino un día, y digo, ¿hasta dónde queremos llegar de ambición o de poder? Pero, ¿qué sentías? ¿Qué sentías? Decías, bueno, estoy en mi momento, es como que todo el mundo te dice, aprovechá, no es tu momento, y vos, es como que decís, bueno, y yo fueron como 10 años de mi momento, nunca paré. Pero son elecciones de vida, de repente, por ahí hoy. A veces no, a veces como que el medio mismo te va llevando, y si vos no te sabés, van a un freno, como que te ves ahí. Quiero charlar, quiero charlar, quiero charlar, más allá de que obviamente es una frase, perdón, chico, pero es una frase muy mentirosa de es tu momento, porque nunca se sabe, pero digo, vos estabas laburando lo que te gusta, sos un pibe que no venís de cuna de oro, que la arremás, y te empiezan a salir cosas, no puede haber algo tan bien en vos, no digo que esté bien, pero digo, bueno, estás contento, te están saliendo cosas de lo que te gusta, te llaman, y entonces como que te empuja más allá de lo que te gusta lo demás. Viste, es difícil de decir, mira Juan, que es un tipo de comunicado por ahí, como le pasó a él, está bueno. Hay que saber cortar, yo antes, si necesitaba 10 para vivir, yo laburaba para 20, gastaba 10, y gastaba los otros 10 también, hoy si necesito 10 para vivir, laburo para 7, y 3 los pido prestados. Le pregunto, Juan, si a vos mañana te dicen, pregunto para 10, Pancito, te dicen Juan, yo aprendo mucho de este muchacho, vas a meter 10 shows, vas a correr, pero metes 10 shows, metes 10 o metes 8 tranquilos. No, nosotros con la banda, y justamente mirá, es un ejemplo bastante claro, con la banda, nunca hicimos más de 3 shows por noche, ni aún teniendo la posibilidad, yo vendo los shows de la banda, y manejo un poco la agenda, obviamente con el apoyo de la compañía, y el asesoramiento de la compañía, pero nunca fue nuestra intención, y estando en momentos en los cuales, el comentario era justamente ese, che, hagan más, se puede, ¿por qué no meten pum, y haces pum, 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 no, sí, bueno, pero preferimos no, y para mí, quizás esos son ejemplos muy puntuales, y de una noche, una gira, o algo que podés ir a ver, más y te quedás un poco más abajo, pero es en la vida, y yo lo veo más, en cuestiones generales, de uno decir, yo estoy ahora, tengo la edad que tengo ahora, para disfrutar lo que tengo ahora, es cierto que si yo resigno, descansar, estar un día, por ejemplo en mi caso, ir un día al campo, disfrutar, y estar tomándome un día entre semana, lo puedo hacer, y tengo una realidad que me lo permite hacer, porque me sacrifiqué, y porque me sacrifico para tener ese espacio, capitalizar ese espacio, porque si yo podría llenar ese hueco, con otro emprendimiento, y otra cosa, yo soy de tener muchas cosas, y la agenda ocupada, pero me pasa que, tengo la suerte, de a veces pensarlo, de decir, si sigo acumulando cosas, en pos de qué, y es lo que dice Matías, a llegar a qué, y bueno, pero ahorro, y podría tener, tal auto, y tal cosa, sí, perfecto, cuando los 50 años, el otro día vos me contabas, que antes Juan, con el tema del campo, y los caballos, es como que se gastaba, cuatro o cinco horas por día, llevando de los caballos, desde Pilar, hasta el campo, y ahora encontró una persona, en la que él puede delegar, que hace eso, y además le da laburo a alguien, y él tiene ese tiempo, para ir a jugar al golf, para descansar, más allá de que los caballos, la hagan bien, pero si son cinco horas por día, es un tema, se transforma en la rutina. ¿Cómo delega Matías Salé a Matías Salé? No, no se puede. Ahí va, es otra historia, es otra historia. Yo coincido con lo que dicen ustedes, de hecho, lo de la ansiedad, y lo entiendo, pero también, es cierto que, depende de muchos factores, depende también, de la realidad, o no, porque también uno puede decir, bueno, hasta acá hago esto, está bien, hay que ver, digamos, la estabilidad que tiene cada uno, capaz que si vos le das todo ese laburo, a un tipo que hasta ese momento, no estoy hablando de nadie puntual, digo, le das esa cantidad de laburo sobre exigido, a un tipo que estaba peleándola, y no sé, muriéndose de hambre, y el tipo lo va a agarrar todo. Coincido con Pablo, el que pasó hambre, el que pasó hambre va a aportar todo. Y va a decir, si te costó toda la vida, vas, vení, y vas a las piñas. Y cuando ves que estás ahí, decís, loco, yo, no sé, lo pongo un ejemplo, hasta los boxeadores, un tipo que está ahí, loco, y dice, siempre hay un momento de quiebre, siempre tenés que tener un momento de quiebre, o sea, la vida te da varias alternativas y varias posibilidades. Yo tuve varios momentos de quiebre que no me di cuenta. Varios llamaditos. Varios llamaditos de atención, cuando tuve la infección en las rodillas, te acordás, que también la pasé mal, bueno, casi me cortan la gama. La vida me dio a mí como un par de cachetazos, como para decir, mirá, por este lado no va, vamos por otro, porque si no, no llegas a ningún lado. Y si a mí no me hubiera pasado lo de la internación, y sacamos esto, porque ya es aburrido hablar de la enfermedad. No es aburrido, pero digo, si no me hubiera pasado, no sé dónde yo estaría hoy, yo me hubiera puesto un palo en la moto o en el auto, o no sé, algo peor me hubiera pasado. Entonces yo creo y considero que los dos años que tuve internado, para mí fue un gran aprendizaje. Sin duda. Un gran aprendizaje de las personas que uno tiene cerca. Yo nunca me imaginé que este sátrapa me iba a venir a visitar a la clínica. Yo sabía que me quiere, que nos queremos, que somos amigos, pero no, que en un momento abrís. Además es muy loco, porque vos podés recibir visitas los miércoles y los viernes. Entonces cuando llegue el horario de la visita, vos decís, ¿quién vendrá? Si nadie me avisa, los primeros 15 días no vino nadie a verme. Y de hecho esto, dentro del contexto medio triste, está bueno porque los locos, compañeros míos que estábamos en el pabellón, veían que yo estaba solo sin recibir invitados, sin recibir a nadie. Y los locos me decían, vení, usá mi familia. Hacés cuenta que es la tujura. O sea, los locos son buenos, ¿entendés? Me decían, vení, vení, sentate con nosotros y hacés cuenta que somos tu familia. Y yo viví y me sentaba con la familia. Qué loco. Qué loco, ¿viste? Qué loco. No, pero porque dos años antes, viste, ahí sí, ahí está el quiebre. Dos años antes, vos ibas a Matías Salé en cualquier lugar social y tienes 150.000 personas alrededor y ahí hay un contraste fuerte. Entonces, cuando abrí la puerta y te encontrás con gente como este, dejó de laburar, dejó de hacer lo que tenía que hacer y vino a visitarme acá hasta la clínica, ahí en Humahuaca, en la calle Humahuaca, la clínica de Abril, decís, algo bien habré hecho, como vos decías recién, que la gente me quiere. Que venga Juancito, hoy es el compañero de Quique Teruel, mi amigo de los nocheros. Ah, yo estuve con él, claro. Vos estuviste con él, pero eso me acordaba, hoy cuando le hablé, hablamos de vos obviamente, siempre lo digo, lo hago público. Pero todo eso me sirvió a mí, me sirvió para ver quién tenía al lado, quién no. De hecho, tengo un grupo ahora de WhatsApp que se llama Los Locos Adams. Así se llama el de mi familia, te aviso. ¿En serio? Te puedo sumar si quieres saber. No, 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 que ya estamos llenos de locos. Te vas a divertir. Nada, que a mí me sirvió mucho, yo estoy muy bien con lo que me pasó. Sí, ahora un rato vamos a ir a otra frase, pero después te quiero preguntar por ese hermano de fierro que huevo Müller, que siempre que lo veo con vos, digo, qué linda relación que tiene estos dos guachos. Él no me quería, él no me quería. ¿No te quería? No, él me odiaba. ¿Por qué, boludo? Porque no se bancaba como era yo, mi amiguito, viste, esas cosas mías, esos latiguillos que yo tengo. ¿Cómo fue? Decía que era un boludo, decía que era un boludo, literalmente. No, Matías, para mí, Matías era un boludo. Y de repente lo conocí, o sea, con distancia. Y el día que nos conocimos, yo ya lo conocía, yo estábamos trabajando en Mar del Plata en el mismo complejo de teatro, él estaba arriba con Valientes, y yo estaba abajo con Carmen. Dos éxitos. Dos exitazos, el mejor año de Carmen, metíamos 70 mil espectadores, y ellos también, y me acuerdo que él salía y lo pasaba a buscar una combi, porque iba Luciano Castro, Víctor Heredia, ¿cómo se llama? Gonzalo Heredia y Mario Martínez. Y Mario Martínez, y ellos lo sacaban en combi, porque la gente, y huevo, salía y se creía que era Robert Redford. Viste que además, el huevo se luquea bien, viste, se luquea bien, mi amigo. Pero salía, viste, nada, se subía a la combi, subía y yo decía, me cae bien, es medio boludo, decía yo, pero me cae bien. Yo en ese momento estaba laburando en un boliche de Mar del Plata, no importa el nombre, allá cerca de Constitución. Sí. Sobre. Sobre el monte. Sí, sobre. Y yo me habían dado para administrar el salón, imagínate. Qué lindo. O sea, yo me daban. Te habían dado. Me habían dado, sí, me habían dado. La llave, la llave, la gloria me habían dado. ¿Y sabés cómo vas a la playa? ¿Quién fue el irresponsable? ¿Quién fue el irresponsable? Pará, y mi única labor que yo tenía que cumplir era llevar famosos para que chupen. Yo llevaba, venía aquí, que venía. Y un día vino huevo y le mando dos botellas de champán, qué sé yo, y no me las agarró. Ah, ah, ah. No me las recibió. Sí, qué bueno, pasó. Te lo resumo, me contratan para trabajar con Flor de la B. Hacíamos cirugía para dos, la primera obra que yo hice con Flor. Llego a la sala de ensayo, era ahí en el Chacarerian, ¿viste? El que está acá. Sí, en Palermo. Y estaba, estaba él en la platea y en el escenario estaba Medela, el director con Flor, marcándole algunas cositas, qué sé yo. Entonces yo llego contento, mi primer ensayo y la primera persona que me cruzó es a huevo. Yo voy y le saludo y le digo, hola, pará, pará. Señor, yo te voy a explicar algo. No, no, no. Yo acá no vengo a ser amigos, a ver si entendés. Yo vengo a trabajar, yo te voy a tirar los pies, voy a respetar tus remates, pero a mí, yo no me hago amigos en el laburo. No lo podías creer. No, yo dije, me estás jodiendo. Pero así se puso, preguntáselo, se puso bravo. Vos subí, actuá, hace lo que vos tengas que hacer, pero acá yo no vengo a ser amigos. Digo, bueno, está bien, yo tenía dos escenas con él. ¿Te cayó bien ese comentario? Me dolió, me resultó... Claro. Sí, al pedo. Innecesario. Eso, innecesario. Bueno, empezamos a ensayar, empezamos a ensayar, estábamos en noviembre, estrenábamos el 6 de diciembre, creo. Y pasaron 15, 20 días y me invito a tomar un café. ¿Cómo para mejor? Para pulir un poco más la reloj. No hablaban nada durante... No, 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 yo hacía las escenas y me bajaba, me iba al camarín y él seguía ensayando. Y allá por el mes de febrero, por ahí un día fuimos a Morfar y me dice, mira, la verdad que te tengo que pedir perdón porque no te pude entrar por ningún lado. O sea, como que él no pudo descubrir en qué momento yo hacía el click y no era mi personalidad. Y ahí nos decimos, Rami, pero si vos le preguntás a él, no me bancaba. Qué loco. Debe haber gente que tiene prejuicio, la gente tiene mucho prejuicio con nosotros. Obviamente. Pero es loco, igual es loco como arranca todo mal y hoy los ves y decís, qué sólidos están estos dos muchachos. Sí, nos queremos mucho. También vino varias veces a la instalación. ¿Hace calor o soy yo? No, no, no. Ah, hace un calor terrible. ¿Hace calor, no? No, acá es... ¿Y acá, no? Sí. Los dos muchachos más de agua. Escuchame, poné una frase más, dame una madre. A ver, a ver. Acá por el 2015, dijo Matías. Si fuese mujer, mi fantasía sería con Leo Sbaraglia. Le echaría el ojo. Me cabe mucho, es un gran actor y muy talentoso. Bueno, fuerte, ¿no? ¿Lo sostiene o no lo sostiene? Lo dije, sí, me encanta Leo. Pero capaz cambiaste. No, capaz que... Le va a dar a Leo. Capaz que te gusta. Capaz que se puso viejo y si no... No, yo encima tiene la barba, tiene la barba como con canita. ¿Le gusta a Leo? Sí, me gusta, Leo. ¿Te gusta? Me gusta. Está bien, se mantiene. Yo me imagino así, cambiando, corriendo medio por la playa, por Miramar con Leo. De la mano. De la mano, sí. Es lindo, Leo, de verdad, ¿eh? Es lindo, Leo. Es lindo, Leo. Es lindo, Leo. Guacho. A mí me gusta hasta como quedó quemado, ¿viste? En Relato Salvaje, que se quedó... Hasta quemado así como un bombero, además, así me gusta. Ahí le entraba también. Ahí sí, bien cosidito, ¿eh? Leo, pero mirá que hay muchos, ¿eh? Suela de zapato. Tibio, medio tibio. Meo tibio todavía. Qué lindo, Leo. Es fachero, pero hay un montón. Sí, la cara le queda muy bien. Sí, bueno, pero no, pero habla del talento también, menciona el talento, que es importante. Ahí no hay un montón. No hay tanto, no hay tanto talento. Pache, talento. Yo te sirvo, yo te sirvo. Pará, hay otra, hay otra, tengo otra. ¿Qué es esto? Lo dijiste en el 2014 y esta creo que va un poco con lo que hablaba el pollo en un principio de tu presentación. Ahí está más fresquito ahora, gracias. El lugar que tengo me lo gané siendo buena gente, no jodiendo a nadie. Eso dijiste en el 2014 a un deero muy conocido acá. Sí. ¿Lo mantenés? Lo sostiene. Lo sostienes. Yo creo que conscientemente no lo jodía a nadie. Seguramente, yo hace 20 años que subsisto de esto, que vivo de esto, que me gusta hacer. En estos 20 años alguna cagada me habría mandado. Claro. Pero yo sí sostengo. O indirectamente pero sin ser consciente. Totalmente. Pero lo bueno de eso es que después tenés la alternativa de revertirlo. La revancha. La revancha. Yo trabajo todos los días en ser mejor persona. Bien. Pero porque así me educaron, así me enseñó mi viejo, mi vieja. O sea, me parece que no hay otra. O sea, otra forma de vida que uno no sea buena gente. Hay que trabajar para eso. Por más que a veces nuestro medio es como que te lleva hacia otro lado, un lugar más competitivo, más de celo, más de ego. Yo trato siempre de mantenerme en este, en mi caminito, en mi sendero. ¿No crees que hay una liga que no juega a esa? Sí, claro. Hay una liga de hombres y mujeres que más allá de que el medio te exige mucho, no juega a competir con el otro, juega a competir con uno mismo. Existe esa liga. Sí, sí, sí. Mirá, yo tuve la posibilidad de... ¿Viste cuando a vos es tu carrera? ¿Para dónde va tu carrera? Yo primero considero que la palabra carrera a mí ya me hace ruido. Porque carrera implica competir contra alguien. Y yo no compito contra vos. Yo tengo mi camino. Vos tenés tu camino. Cada uno tiene su camino. Después nos encontramos en el camino los dos juntos y transitamos lo que tengamos que transitar. De hecho, yo hice el camino a Santiago de Compostela. ¿Caminés? Sí, lo hice. Luis, el Caminés. Qué bueno. Caminés de Sarriá con Graciela y con un grupo de amigos. Caminamos de Sarriá que es hacia el norte, al sur de Francia y caminamos 150 kilómetros. ¿150 kilómetros? Sí, lo hice en una semana. Son dos Luján. Estabas con tiempo. Dos Luján. Estabas con tiempo. Estabas con tiempo. Sí, sí, estaba con Graciela. Yo no laburaba, no hacía nada. Hermosa esa época que no tenía que trabajar. Ahí hicimos un viaje juntos. Ahí hicimos un viaje juntos a Trancoso, es verdad. ¿Verdad? No, no. Ellos por un lado y nosotros con Graciela por otro. Ok, entonces... Un día cayó esta con un traje de baño rojo que Graciela se dio cuenta que yo la había mirado. Le tiraste un ojito. No, le tiré la mirada. Sí, bueno, una bomba caminando por la plaza en una bikini roja. Yo estaba con Grace, que Grace no se quedaba atrás. No, no, claro que no. Pero se dio cuenta que la pipié y hubo quilombo. Estuvimos dos días. Pará, tuvimos dos días donde iba a comer Yanni. Nosotros no íbamos a comer. Yanni, quilombena. No, pues no, ella no iba a comer. ¿Quién estabas? ¿Algún para mí? ¿Estabas con tu ex? Habíamos ido, no, con Piñeiro. ¿Pasó caminando? No estabas en pareja todavía con la Bessi. Un viaje por la revista caras. No, no hace mil años. Él ha ido con Grace, yo he ido con Piñeiro y alguien más. Sí, ahora hemos un grupo divino. Pero bueno, me iba a la escrepante y yo tenía que ir para el otro lado. ¿Va a tener un momento confuso? Pará que te repito esto que conté, ella me interrumpió con una de las cosas pero es un lindo recuerdo. Y en el camino de Compostela la consigna es vos vas caminando y con el que te cruces le decís buen camino. O sea, puede ser el dueño de Google o puede ser un tipo que estuvo laburando 10 años porque vas caminando con tu ropita, tus zapatillas, tu bastón, tu gorro y no reconoces quién es. Entonces la premisa y la consigna es desearte buen camino. Entiendo el punto. Entonces yo creo que todos tenemos buen camino. Yo trato de hacer mi camino sin joder a nadie. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí, pero perdón. ¿Qué te enoja? Algo que te enoje o que te moleste alguna actitud o algo que quieras hacer. Yo no me sé enojar. No me sé enojar. Que es algo que tengo que empezar a trabajar como para... Defenderte, sí. Para defenderte a veces. Pero yo no me sé enojar. A veces uno cuando se enoja saca... El enojo yo lo traslado al más... Yo soy más susceptible, más sensible. Más para el lado de que algo me duele, no que me enoja. A mí un comportamiento de un amigo o lo que sea me duele, pero no me enoja. No sé decir... No sé poner un límite. No me sale. Hay un montón de frases que ayudan a eso que dice... Si vos vas en una escalera tenés cuidado, no pises a nadie porque cuando bajás está la misma persona. Y sí. Y hay un montón de frases que aplican eso. Lo que pasa es que no todo el mundo lo entiende pero vos porque vos debes tener... Es de familia ser un tipo formado porque claro, o sea, Matías Salé y lo vuelvo a decir lo mismo. Hoy Matías Salé lo conoce todo el país. Te digo, Matías Salé, sabés quién es. Pero digo, hace cinco años, cuatro años, vos no podés caminar por la calle. No podés caminar por la calle. Eras un pibe que te quería hacer nota. Te querían todo. No, pero hoy también. Yo te digo... No, pero te quiero... Y hay una... O sea, hay una persona muy, muy reconocida y en todo ámbito por Matías hay chicos, gente grande, gente recontra grande y en todos los ámbitos es requerido para la foto, para el coso. A lo que voy es que... El miércoles pasado estábamos en Santa Crepa, estábamos tocando los chicos de 100 ensayos pero estaban haciendo el unflagged y Juan se había olvidado que tenía un show. Me dice, venía de Santa Crepa que comemos juntos y de repente me dice, me voy a Alfaena. Digo, ¿qué más? Me dice, sí, me senté un casamiento. Perdón que diga, no, que te olvidaste. No, está bien, está bien. Dejá, dejá. Ahora cuento la tuya. Bueno, nos fuimos juntos. ¿Te fuiste? Sí, lo compañía, tenía un evento, un casorio. Y contáles lo que pasó. Estábamos en el, bueno, viene de invitado, viene conmigo, vamos juntos, vamos en mi camioneta, vamos, dale, vamos. Llegamos al hotel, en el camarín, estamos por tocar, me dice, sí, yo me toco al costadito en el show, dale, perfecto. Empezamos a tocar, era un cumpleaños de 40. Sí, eso. Y el cumpleañero lo detecta, se sube a saludar al show, no sé qué, de repente mira y dice, está Matías Salé, dice. Matías está en total, dice, sí, hola, ¿qué tal? No, 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 dice el flaco, agarra el micrófono. Y no cobró. Medio show, y dice, Matías subí, y de repente sube Mati, empieza a hablar, bueno, quiero pedir un aplauso para Matías Salé, que vino a mi cumpleaños, dice el tipo y todo. Aplausos, termina ahí, bueno, aplausos, Matías me decía, perdón, yo no, pero él estaba ahí, y lo bueno, yo estaba en un show que no era mío. Él sentía que estaba invadiendo nosotros. En el 40 pegó a dos presidentes, dijo, Gaporni, Ale, ¿qué más estaba? Pero miraba a Juancito decía Juan, perdóname, y no termina ahí, se bajas, empieza el show, seguimos, de repente nos vamos, que nos vamos, siempre la maga, el uno, dos bis, al segundo bis, se sube el tipo, vuelta, perdón, perdón, agarra el micrófono, y ahora que cuento un chiste, Matías Salé, y Matías me hace, no, si subí, si tenés ganas, subí, todo el turco, todo, Lea, todos me decían, andale, seguí, 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 y conté uno, otro, claro, arrancó, y de repente, primer acto arranca, arranca él, y empieza uno, palma, no sé qué, carcajada, no sé qué, otro, otro, y me miraba a mí y me decía, seguí, seguí, otro, no sé qué, y contó como cinco, no sé, es una mini rutina, pero bueno, eso es lo que dice Juan, que sí, yo llego a la, sí, gracias, está bueno, sí, yo creo que, no sé si en lo que, si actúo, canto, laburo, bailo, no sé si soy tan bueno, si sé cuáles son mis herramientas, mis herramientas es que a todo le pongo mucha pasión, mis herramientas son que siempre trato de ser generoso en mi contexto habitual, familiar y laboral, y el don que tengo este, un día, te lo hago rapidito, un día estábamos con Palito Ortega, festejando el Día del Amigo, Franca, sí, estábamos festejando el Día del Amigo con Sergio Lapegua en el Prendi y Apaga, en el programa de Sergio, excelente, hizo un programón que yo para el Día del Amigo, terminamos de pasarlo, y Palito me dice, ¿me acompañás a comer? Sí, estaba Palito, Lalo Franzen, toda la gente de Palito. Nos vamos a un restaurante que está ahí en Santa Fe y Río Bamba, que está abierto a las 24 horas, nos pisamos algunas pizzas, qué sé yo, y me dice, ¿te puedo decir algo? Sí, le digo, Palo, me dice, mirá, vos sabés que nosotros con Evangelina seguimos algunas carreras o algunos caminos de gente famosa, me dice, nosotros te venimos siguiendo a vos hace muchos años, me dice, te voy a decir algo para que te lo guardes, si querés usalo, te lo hago rapidito, ¿eh? No pasa nada, ¿sí? ¿Puede un tiempito? Me dice, mirá, yo no sé si sos bueno o sos malo actuando, no sé si, no tengo una vara como para determinar si sos bueno o no, pero sí sé que siempre, siempre vas a caer bien parado, siempre, te pase lo que te pase, la gente siempre va a estar de tu lado, siempre. Gol. Y después yo me puse a hacer un raconto de las cosas que me han pasado, y es verdad, siempre tuve la gente de mi lado, humildemente lo digo, yo creo que una característica fuerte a esas que vos mencionabas, es que Mati lo que tiene y también lo que me atrajo a mí a acercarme a muchos años, mucha gente del medio, que te puede divertir y qué sé yo, estar es una cosa, pero después dedicarle tiempo y nada, y compartir cosas, y querer compartir cosas, hacen que te llame la atención algo en particular, por lo menos a mí me gusta de esa manera, y Mati lo que tiene es que es genuino, y es algo que garpa mucho para mí en los medios, la persona que es, obviamente que acá hay como un tamiz o algo que las cosas las decís, si querés ir a tal lado para ser gracioso, para ser lo que sea, pero en el fondo, y es algo que es incareteable, es ser genuino, ser genuino, el que trata de tamizar mucho las cosas, o fuerza las cosas, por más que sea buen bailarín, buen cantante, buen actor, buen lo que sea, es algo que eso no lo podés actuar, no lo podés fingir, ser genuino, y ser transparente en ese aspecto. Pero por eso no llegás a la gente. Exactamente, es lo que transmite. Gracias Juan, gracias. Me voy al teatro, tengo función ahora. te vamos a liberar, la verdad que es una charla para hacer tres programas. Yo me quedo, 15 me voy a quedar, ¿se puede quedar? Sí, un ratito más, sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, voy en contra de la reunión que tuvimos hoy. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ir a un corte, a la vuelta vamos a seguir disfrutando de las chicas, del equipo de collage acústico. No, para, si siguen, yo lo libero. no te quedas, no te quedas, no te quedas. No te quedas.